Bienvenidos a la muestra Nikola Tesla, inventor del siglo XXI. Una figura fascinante que no va a dejar indiferente al público, conozcan o no conozcan a Tesla. En esta sección Tesla Pop presentamos una selección de referencias que existen en la cultura popular a Nikola Tesla. Nikola Tesla es un mito dentro de la cultura popular. Inicialmente fue un mito semioculto en una subcultura, pero poco a poco se ha ido conociendo mejor gracias a iconos del pop más conocidos que han situado a Nikola Tesla en la curiosidad de muchos espectadores y que gracias a estas contribuciones, gracias a estas intervenciones en el ámbito de Internet, fundamentalmente, se han preguntado quién fue y qué hizo por nosotros. El Nueva York del cambio de siglo, de finales del siglo XIX y principios primeros años del XX, que fue la ciudad que acogió a Nikola Tesla cuando él emigró en 1884 y en la que desarrolló sus inventos, su carrera, en la que tuvo su apogeo y su declive posterior. Un espacio dedicado al gran sueño de Nikola Tesla que fue el sistema mundial, que empezaba con una torre, la torre Wardenclyffe, el símbolo de la tecnología tesliana y de su gran sueño de construir una red mundial que pudiese electricizar el mundo, proveerlo de energía y transmitir información a todo el globo. La principal parte de la muestra se dedica a los logros de Nikola Tesla en su hábitat natural, que fue el laboratorio. Dedicó su vida, consagró todo su tiempo a investigar a la ciencia, consiguió logros fundamentales, entre otros que la electricidad alumbrara a las ciudades. También inventó el motor eléctrico, el que permite convertir la electricidad en movimiento. Fue el padre de la radio, inventó el radiocontrol. Yo invito a toda la comunidad quiteña para que se acerquen a este nuevo espacio, el espacio Fundación Telefónica, para descubrir a una figura fascinante de un personaje que fue olvidado por sus contemporáneos, pero que el siglo XXI es capaz de retomar y de comprender el alcance de sus ideas.